El Museo Británico presenta la exposición El Sueño Americano, que explora 60 años de movimiento artístico, comenzando con el máximo exponente del pop art, Andy Warhol. The American Dream es un recorrido por los coloridos grabados icónicos de Warhol con la serie de Marilyn Monroe y sus mensajes políticos, con un póster del líder comunista Mao Zedong. La muestra abarca desde los colores explosivos y saturados del movimiento pop art, pasando por el arte minimalista de los años 70. La exposición, que fue concebida mucho antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se cuestiona si el sueño americano está a punto de desintegrarse a través de los ojos de los artistas. En los años 60, hechos políticos como la llegada del hombre a la luna y el asesinato del presidente John F. Kennedy inspiraron a toda una generación de artistas. Rauschenberg y su icónico grabado Sainz es un fotomontaje del asesinado presidente Kennedy y la guerra de Vietnam, entre otros eventos políticos. En los años 70, predominó el arte conceptual y el fotorrealismo con imágenes de personas, objetos y paisajes. La litografía y el grabado han sido explotados hasta la fecha por grupos artísticos para abordar el tema del SIDA en los años 80. La doble bandera de Estados Unidos del artista Jasper Jones es el logotipo de la exposición que abrirá sus puertas al público con 200 trabajos de 70 artistas. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.